El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza la mega campaña de promoción de los derechos humanos y el acceso a una justicia inclusiva el 10 de diciembre en las instalaciones de una feria de servicios en el front y el mercado de abastos de Chincha a partir de las 8 de la mañana. Todos estos detalles fueron dados a conocer en una conferencia de prensa donde los agentes de servicio en diferentes áreas como conciliación, apoyo de víctimas, área legal, asistencia social, entre otros, tienen por objetivo que la campaña sea difundir la asistencia de estos servicios que ofrece el Ministerio de Justicia a personas de escasos recursos económicos y que son vulnerables. Asimismo se está organizando un colorido pasacalle para el día 9 de diciembre con la participación de diferentes instituciones educativas locales. como es el área de penal, como es el área de víctimas, como es el área de familia, la trabajadora social y el área de conciliación tan importante hoy en día para llegar a una conciliación. y bueno, puedes decir que la justicia que no es pronta, no es justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siempre se preocupa por la capacitación y siempre se preocupa por llegar a los pueblos por intermedio de nosotros, los trabajadores, defensores públicos, no, acá presentes, para sensibilizar al pueblo y darle a conocer los derechos que ellos tienen de parte de nosotros y en una forma gratuita de personas de bajos recursos económicos, no, y que no cuentan pues con un abogado particular. Nosotros con todas las facilidades se le orienta y se le prepara y se le defiende para una defensa pronta e injusta, por eso que hoy en día nos hemos reunido con ustedes para que nos ayude a sensibilizar a nuestro pueblo de Chincha y darle a conocer todas las funciones que desempeña la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta campaña se denomina Minus Garantiza y Defiende Tus Derechos, ¿no? Esta campaña básicamente está orientada a la promoción de los derechos humanos y el acceso a una justicia inclusiva. Está dirigida a los sectores, ¿no?, en el caso de recursos económicos, porque como lo acaba de remarcar nuestro coordinador distrital, la defensa pública patrocina desde el inicio de una demanda o una denuncia penal hasta la culminación de un proceso judicial a personas que no cuentan con las posibilidades de tener un abogado particular. En esta misma campaña hay un cronograma de actividades y se inicia el 9 de diciembre. El 9 de diciembre se va a llevar a cabo un pasacalle, cuyo punto de concentración es el Lóbalo Grosio Prado. Vamos a contar con la participación de distintas instituciones educativas a partir de las 3 de la tarde y vamos a despilar por las principales arterias de la provincia, continuando en la clasera. El sábado 10 de diciembre, que es el día como lo acaba de manifestar nuestro coordinador, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 66 aniversario, tenemos ya el desarrollo de la campaña de SIN, que va a ser desde las 8 de la mañana en el fronte de Mercado de Abastos hasta las 4 de la tarde. En esta campaña vamos a contar con la participación de otras instituciones. Ha confirmado su participación REÑET, INPE, donde los familiares de los internos van a exhibir los productos, las manualidades que realizan los internos, sumar los sistemas públicos que van a alcanzar la información que los usuarios requieran. También van a participar las de MUNAS de la provincia, el Centro de la Emergencia Mujer, entre otras instituciones, REÑET, que va a dar también la orientación debida a las personas que concurran a esta campaña. ¡Gracias!